Un grupo de moradores de Chorrillo sorprendieron al diputado Sergio Gálvez a su salida de la Fiscalía Segunda Electoral. Con pancartas en mano y consignas, exigían al parlamentario respuesta a las múltiples necesidades del barrio. Para Gálvez la protesta tenía fines políticos y según él, los manifestantes fueron mandados por el candidato a diputado, Joaquín Vázquez, mientras que Vázquez se limitó a responder que su propósito es trabajar por el barrio del Chorrillo. La situación del Cheque, porque está utilizando los fondos de la Junta Comunal de Ancón para hacer proselitismo político y se sienten que todos son empleados de Joaquín. Pero definitivamente los vecinos de Chorrillo necesitan más becas y menos drogas, por eso yo no voy a votar por Chello. Estas reacciones se dan en medio del proceso que lleva adelante la Fiscalía Electoral al representante de Ancón por supuestamente utilizar dineros del Estado para proselitismo. El fiscal segundo manifestó que de comprobarse los involucrados estarían inhabilitados para ejercer cargos públicos. Gálvez aseguró desconocer que el cheque que cambió a un candidato a representante del PRD iba a ser utilizado para promover candidaturas políticas. La otra semana deberán asistir a la Fiscalía Electoral los demás involucrados en este caso, entre ellos el representante de Ancón, Joaquín Vázquez.